Desde que tengo uso de razón, me ha gustado la bicicleta, salía a todas partes por la bicicleta, con los amigos, hacíamos carreras. Desde pequeño me ha gustado ir a ver carreras de ciclismo, al Tour, a la vuelta del País Vasco, y al final, en cuanto tuve la oportunidad de apuntarme a competir, a ir a Alevines, pues lo dice, y desde entonces. No sé si es que haya alguna razón especial para que en Bercara salgan tantos profesionales, pero primero se tienen que juntar una cuadrilla de chavales que realmente les guste esto y tengan la ilusión y las ganas de trabajar para llegar hasta aquí. Y luego, algo indispensable, pues que haya un club como Locatza, que sabe llevar desde que eres joven, te saben llevar muy bien, para que primero aprendas a disfrutar de esto. O sea, para que aprendas que los primeros años son para disfrutar y que tiene que ser lo principal y luego que te van enseñando poco a poco unos valores y unas pautas que al final te facilitan llegar hasta aquí. El primer año de aficionados lo hice en el de Bagarrena y fue un año bonito. Al final, no sé, una categoría nueva, carreras diferentes, el nivel alto y un año también, como era de paso, pues de aprendizaje, donde disfruté mucho y tuve buenos momentos como malos. Hice los últimos dos años antes de Arruchalto en el Ampo. El primero, bueno, no me salió como esperaba, deportivamente hablando, pero fueron dos años de, igualmente, que disfruté un montón, ¿no? Teníamos un gran grupo y ayudó mucho, ayudó mucho. Sí, pasé eso, con 21 años, corrí mis primeras carreras en profesionales y creo que fue un año de aprendizaje, ¿no? Con esa edad y, bueno, tienes que tomártelo con calma y que sea un paso de aprendizaje. En esta temporada 2018 espero dar un paso adelante porque va a ser necesario para el calendario que vamos a tener. Quiero asentarme yo como ciclista y ser capaz de ayudar a los hombres importantes que han llegado al equipo a conseguir esa victoria que tanto deseamos. Ser parte de un equipo pro continental supone estar cada vez más cerca, ¿no? De seguir cumpliendo sus sueños, como pueden ser correr carreras como la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a España, en un futuro del Tour. En finales es por lo que hemos luchado, ¿no? Cuando llegas a profesionales es lo que buscas, yo por lo menos, y el equipo, pues, este año nos va a dar esa oportunidad. Sí, sí soy igual que un corredor que tiene esa chispa en finales nervioso, ¿no? Y que le gusta meter un poco la cabeza. Un poco soy un tío rápido y, entonces, pues, tengo que aprovecharme de, si consigo llegar en algún grupo pequeño, pues, eso, intentar meter y a ver si saco algo. He llevado a Orbea tanto los tres años de aficionados como estos últimos dos años en profesionales e incluso cuando era infantil y cadete. Un poco viendo cómo ha ido evolucionando la Orbea, estoy muy contento, ¿no?, con la que nos han dado este año. Es ligera, al final es algo que buscamos, pero a la vez tiene mucha chispa. En las bajadas o en las arrancadas, cuando le pides que reaccione rápido, ¿no?, te da, o sea, responde bien a lo que le pides. Pensaba igual, tenía miedo, ¿no?, al final, si ves que cambia la geometría o lo que sea, pero estoy muy cómoda. Enseguida me he adaptado, vuelve muy a gusto. Al principio me comentaron, o sea, cuando todavía no había visto la bici, que iba a ser gris con algunos toques verdes y, no sé, sin ver la bici, ¿eh?, o sea, no me convencía. Igual el gris, igual no quedará muy soso. Luego, en realidad, la primera vez que la vi, me encantó, es muy elegante, tiene detalles elegantes y, no sé, me gustó, me gustó mucho. Mi sueño de cara a esta temporada sería ganar una etapa, ¿no?, en la Vuelta al País Vasco, pero, bueno, es eso, como decimos, un sueño, ya hay que ser realista también y, bueno, tener claro que con correr ya tenemos y tengo suficiente. La Vuelta al País Vasco